Ciudad de La Plata, estamos en comunicación con la actual concejal y candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires, con Lorena Riesgo. Lorena, te saludamos Facundo. Fernanda, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, Lorena, ya plena campaña, ¿no es cierto? ¿Cómo viene el trabajo en el territorio platense? Mirá, nosotros, por supuesto, trabajando mucho, recorriendo todas nuestras localidades, bueno, ustedes conocen perfectamente que la ciudad es muy grande, y lleva mucho tiempo recorrer y poder hablar con todos nuestros vecinos, y la verdad es que lo que nosotros notamos en este tiempo es que hay una gran esperanza puesta en el frente de todos, eso es lo que nos matan, hay una situación de mucha preocupación en términos económicos, digamos, hay gente que lo está pasando muy mal, y yo no te estoy hablando tal vez de los sectores más humildes, sino te estoy hablando centralmente de los trabajadores y la clase media, que no pueden, que a pesar de tener trabajos en blanco, y a pesar de tener un sueldo o dos sueldos todos los meses, no pueden llegar a fin de mes, y no pueden llegar a fin de mes de manera dramática, digo, no, terminan endeudándose con la tarjeta de crédito para pagar los servicios, y no pueden pagar la comida, y empiezan esas deudas de, digamos, de los círculos financieros y usureros, al mismo tiempo que en la necesidad de la gente hacen sus negocios, y bueno, y la verdad que la situación es muy desesperante, pero al mismo tiempo hay como una gran, gran esperanza, y es lo que recolectamos nosotros en nuestra caminata, ¿no? Entonces por eso te digo que a pesar de la desesperación, es un poco lo que nosotros sentimos, que la gente espera que en octubre se mejore, incluso el resultado electoral que estuvo al frente de todos en las pasos, y que empecemos a transitar una nueva Argentina a partir del 10 de diciembre. Eso es lo que yo recolecto y recojo mayoritariamente en nuestra ciudad de La Plata, en todas las recorridas que hago. Ahora se viene otra etapa de la campaña, en donde, bueno, un sector del peronismo está invitando claramente al corte de boleta, la concejal, claramente está invitando a votar agarro en la ciudad. Digo, cuando usted escucha esto, ¿qué interpretación hace? Bueno, sí, a mí siempre me interesa definir, digamos, por lo menos aclarar que es el sector del peronismo, porque, mira, nosotros tenemos un partido, es un partido justicialista, y tenemos también dentro del Frente de Todos el Frente Reimpernador, digamos que en las últimas, por lo menos en los últimos tiempos ha ido con un partido aparte, y la verdad es que todo el peronismo, digamos, en términos de, si querés, orgánicos, hemos participado en una interna, ha ganado la lista de Florencia Cetut, que es nuestra candidata intendenta, y en términos institucionales y orgánicos, el peronismo está acompañando esta lista. Y vos decís que algún dirigente del peronismo, o alguna persona que ocupa algún cargo del peronismo, que no representa nada más que a sí mismo, participa con Julio Berro, bueno, eso no es el peronismo. Está bien. Porque, mira, hay una cosa que yo, a mí me gustaría mucho decir, yo he discutido mucho esta campaña del intendente, no me importa tu partido, sí, claro que importa el partido. Me importa el partido porque el partido es la línea programática, es la ideología, son los principios, es lo que, si vos planteás la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, esos son los parámetros del peronismo. Los parámetros del partido que forma parte del intendente Julio Berro, que es Cambiemos, el vandalista de Macri y de Vidal, ese partido que forma parte, tiene exactamente los principios antagónicos. Y el intendente Julio Berro, en la ciudad de La Plata, ha sido muy fiel a los principios del gobierno de Cambiemos. Entonces, cuando vos ves, remitámonos a lo local, si querés, ¿no? Sí. Cuando vos ves cómo están nuestros barrios, de las localidades, cuando no ha habido intervención en los últimos años, ni de recolección de residuos, ni de arreglo de calles, ni de colocación de nuevas luminarias, las salitas abandonadas, la ausencia total de vacunas, cuando vos ves eso, ves que es lo mismo que a nivel nacional. Cuando vos ves, cuando vos ves que acá, por ejemplo, hay una cosa muy puntual. En la ciudad de La Plata, se le botó una cláusula gatilla a las empresas, y no se le botó una cláusula gatilla a los trabajadores, que no lo define el cuerpo entero. Sí, sí. Entonces, son distintos. Ahora, que hay una idea de oportunismo político, intentando con algún, o con algún otro, este, digamos, persona que en algún momento fue parte, o se reivindicó peronista, pero que ahora está en la fila del cambio, el peronismo está en el frente de todos. No hay peronismo en Cambiemos. Quien esté en Cambiemos, no es peronista. Ha renunciado a los principios del peronismo, lamentablemente. Yo lo lamento. ¿Sabes por qué? Porque no podés estar con un gobierno, decir que sos peronista, y estar en un gobierno que ha traído tanta tristeza, tanto dolor, y tanta pobreza a la mayoría de los argentinos. Eso no es el peronismo. Pero, realmente, Lorena, porque vos decís, lo lamento, realmente te sentiste afectada por algún compañero, o, bueno, en el caso de Nacional, no, porque vos, no sé, Pichetto, pero por ahí, gente que ha trabajado con vos en otra etapa, que por ahí lo veas ahora, o sea, te afecta, digamos, te llega. No, a mí personalmente no me afecta. Yo lo que lamento siempre es la estafa al electorado. Mira, yo siempre digo, este, durante, yo fui electa tres veces concejal de la ciudad de La Plata. Ingresé por un partido y siempre me aventuré al mismo bloque con el que ingresé. Nunca rompí, nunca me fui, nunca hice alianzas con el gobierno. Soy oficialista, soy oficialista, digo, si mi partido es oficialista y tengo que gobernar, yo voy a defender. Si me toca hacer oposición, soy opositora y voy a votar lo que creo que es mejor para la gente. Nunca voy a votar en contra de los intereses de la gente. ¿A vos te parece que es de, por ejemplo, sacar de las clacas de abasto para embellecer un centro comercial a dos mil familias que era mejorarle la calidad de vida y darles dignidad? Claro que no. Si vos pasaste ese límite y acompañás a un gobierno que lo único que hace es traer dolor a la gente, como te decían, siempre se nos extraviza. Entonces, yo me lamento porque siempre lamento la gente que es un poco lo que le ha pasado. Creo que la sociedad solo termina facturando. Cuando lo que ha hecho el propio presidente de la Nación cuando fue al debate, mentirle a la gente y mentirle, decirle que iba a ser una cosa. El propio intendente Garro tenía toda la circunvalación con hermosos carteles Macri y Vidal. la gobernadora era una especie de semidio en esta municipalidad que venía todos los días y había desayunos de trabajo en la República de los niños. Y después de las cosas de repente van a un lugar a intentar apropiarse decir que el peronismo con... La verdad que no. La verdad que no. O sea, ¿cómo explicarte? Es tan burda y tan... y tan... este... la maniobra, ¿no? Sí, sí, sí. Tan poco verdadera y tan lejos de los principios. Y la gente no es tonta. La gente no es tonta. Esta ciudad es una ciudad que es un fiel reflejo en términos de gestión de gobierno de lo que ha sido el gobierno nacional de la provincia. Desastre. Total desastre. De abandono. Con respecto a la conformación y la conservación también del Frente de Todos después de las PASO, ¿cómo están? ¿Cómo lo percibís? Porque también está este rumor de la intención del gobierno municipal de erosionar algunos sectores del peronismo en los barrios para crecer de cara a octubre al 27 más precisamente. Algunos que no estarían acompañando del todo el proyecto de Florencia, algún peronista que no se siente identificado con Sainte-Tut, con el proyecto de Sainte-Tut, quizás con otro candidato. ¿Cómo está eso? Mira, esa es una idea que intenta construir el gobierno. No es lo que sucede. Nosotros hemos logrado construir en la ciudad la ciudad de La Plata con todos los compañeros que fueron precandidatos y intendentes una enorme, una enorme solidaridad y un enorme compromiso de trabajar todos juntos porque sabemos que hay que ganar la ciudad porque la que va a pasar mal es nuestra gente y porque necesitamos que la ciudad de La Plata tenga un gobierno comprometido con el desarrollo, con la producción, con el crecimiento y esa agenda que es la agenda de frente de todos en la ciudad de La Plata tiene una candidata que fue la ciudad de la linterna y el peronismo, ¿sabés qué? El peronismo, por eso te digo que el que no es peronista no lo entiende, pero nosotros que somos peronistas no entendemos, ¿sí? El que gana conduce es el que tú ahora acompañas. Todos los compañeros están acompañando y están acompañando de gargá. Vos los ves, los ves trabajando, los ves acompañando y eso se va a ver reflejado en la elección no tengas ninguna duda. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay heterogeneidad y complejidades porque por eso cada espacio fue con su candidato, ahora ganó a una candidata y esa es nuestra candidata en la monta y nosotros, cada uno de los candidatos del frente de todos, desde, mira, Luis Arias, Victoria, Escudero, Federico, todos, todos, absolutamente todos han estado trabajando, tenemos las mesas de trabajo, los equipos de trabajo de manera unificada, los equipos electorales de manera unificada y hay un compromiso tan grande porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en estos cuatro años? A nosotros no nos es indiferente el sufrimiento de nuestra gente. A mí no me da lo mismo tener una vecina a ver un pibio que no come. No me da lo mismo que en un semáforo un día de lluvia el pibito esté tratando de vender una flor o a pesar de que llueve pasar un escobilla por el vidrio para llevarse un centavo más. Y eso se incrementó en este último tiempo. Entonces, esto que nosotros decimos no nos da lo mismo, a nosotros sí nos importa, nos importa en serio, nos importa nuestra gente. La verdad es que nos obliga, después veremos, después discutiremos, pero vamos a hallar. Yo creo que va a ser una gran elección. Yo estoy convencida que Florencia va a ser la próxima interventa de la Ciudad de la Plata y además estoy convencida porque cada uno de los factores que participa en el interno del Frente de Todos tiene esta misma conducción. Exactamente la misma conducción. Entonces, si algún compañero dos, tres, mil, cuánto, tres mil, menos de un punto, se puede haber enojado, no es significativo ni el volumen electoral que tiene nuestro Frente y en un nivel de esperanza que es para el conjunto de nuestra sociedad apostar a un gobierno que claramente ponga el hecho otra vez donde lo tiene que poner y termine con este desastre que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, de Vidal y de Garro, por supuesto, en la Ciudad de la Plata. Lorena, pasamos, cambio de tema, digo, el encuentro de mujeres que se viene, ya lo estamos palpitando prácticamente, creo que hay una previa inclusive en el Olga ahora a la tarde, así que ya prácticamente hoy podríamos hablar del encuentro que es, ¿cómo lo estás viviendo? Digo, si tenés alguna expectativa, si vas a participar. Sí, mira, nosotros tenemos, por supuesto, que hay compañeros, ustedes saben que yo soy contadora de militancia de Paula, Ana Martini, que es nuestra compañera que participa en toda la organización, ella es una referente de las políticas del feminismo, digamos, a nivel local y a nivel nacional también, y la verdad es que es ella quien más está trabajando en esto, pero sí, por supuesto, que va a participar de distintos eventos que es como voy a decir, porque no solamente van a estar los debates y las discusiones en condiciones y las movilizaciones, sino que también se han generado distintos tipos de actividades en la ciudad, ¿no? Por un lado, todo lo que implica la movida de alojarla, cómo es autogestivo, por supuesto, en distintos sindicatos, centros culturales, en hoteles, en casas particulares, todo lo que eso implica en términos de organización, pero también, por ejemplo, en el Holga, en el Zulunano también, que es otro centro cultural, hay hoy a la noche una obra de teatro relacionada también con la problemática de género, y el Iraltón de las Tartas también, la de una vida no nacida, es decir, que más allá de lo impropiamente lo encuentran, que lo que está generado es toda una movida en torno a, primero, a que todas las mujeres que vengan sientan que pueden estar en una ciudad que las recibe, que son bien tratadas, que puedan disfrutar de nuestra ciudad, que puedan disfrutar de cada uno de los debates que se den, pero también que puedan estar en cada espacio cultural, en cada club, en cada lugar, con estos espectáculos particularmente organizados también como parte del evento. Claro. Y creo que eso está bueno. Y una de las cosas que les digo, ya que estamos hablando, diciendo que la semana pasada en la sesión se votó una ordenanza que yo presenté sobre tablas que tienen que ver con esto también. Te digo que fue una ordenanza que tiene que ver con preparar toda la ciudad para este evento en particular, a partir de organizar todo un esquema de comercialización, ¿no?, en un momento de tanta crisis con los artesanos, con los comerciantes, es decir, que también la gente se preparara para recibir a tantas mujeres ofreciéndoles productos que son muy nuestros, de nuestros artesanos, nuestros productores locales, y eso también se trabajó. Así que me parece que en ese sentido, más allá de todos los debates sumamente importantes que vamos a tener en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, también pensar en la ciudad para adelante, que yo siempre digo que cada mujer que venga que no conoce la plata, a partir de conocerla este fin de semana le tenga muchas ganas de volver, de volver ella, de volver con su familia, de volver con sus amigas, de volver a visitarla, porque yo realmente creo que tenemos una ciudad hermosa y que además tenemos que hacer que la gente que nos visite se sienta muy bien. Ahora, esto les trajo algún debate interno en cuanto a, bueno, la que vos definías, la que en realidad está en estas cuestiones es Paula, pero digo, se ha hablado mucho de las internas de la organizativa del encuentro, de esto de pasar por la catedral sí o no, el rol de la iglesia, bueno, se ha comunicado, ha metido un comunicado Tucho Fernández, digo, ¿qué reflexión haces ante todo esto? Mira, ya es más interno por ahí, ya no es la ciudad como sede, como anfitriona, sino ya te pregunto, digamos, más a nivel ideológico. encuentro. Sí, sí, sí. Mira, yo creo, dos o tres cuestiones con respecto a esto. Primero, me parece que a lo largo del tiempo, en los encuentros nacionales que han sucedido de mujeres, siempre ha habido muchísimo debate y ha habido posiciones, digamos, hay distintas expresiones políticas, de hecho, digamos, para graficar por las mujeres que no participan de ningún partido político, las mujeres que somos turanistas, las mujeres que participan en el tronquismo, las mujeres que participan, digo, hay muchísimas expresiones, pero yo creo que hemos logrado afortunadamente tener la agenda de género y ponerla por encima de todas esas particularidades. Por supuesto que hay un sector que ha tenido o ha tenido a la Iglesia como su principal que no somos nosotras, por supuesto, ni somos de nuestro frente, que han tenido violencia como particular adversario, responsable de determinadas políticas antiderechos. Yo creo que la nota del arzobispo de la Ciudad de la Plata en el diario de la Nación es absolutamente transformadora, ¿no? Porque viene a romper con mucha, digamos, viene a romper una idea que se está instalando de las mujeres violentas que vienen y la verdad que yo celebro esa nota porque las mujeres que vienen a discutir vienen a discutir una agenda de género, una agenda de nuestros derechos, de los temas que tenemos hacia adelante que hay que abordar, resolver, no solamente la discusión en torno a la interrupción legal del embarazo, sino que estamos hablando de los homicidios, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de tantísimas cosas y creo que había de algún sector en particular interesado sobre todo en la ciudad de la Plata donde nosotros tenemos como candidato a una mujer una idea de intentar construir ese encuentro y va a ser violento y que entonces para deslegitimar a nuestro espacio. La verdad es que nosotros creemos que si algo sucediera va a ser, no va a ser por ninguno de los participantes del encuentro. En todo caso me preocupa un poco más alguna, viste que hay alguna práctica de... Infiltrados. ...acostumbrados algunos... Sí, acá del gobierno municipal te arman cositas, líos y cosas porque después firman y los leyes ya mismo a las redes, ¿no? No es el escrito del Encuentro Nacional de Mujeres, por supuesto que siempre hay debate, por supuesto que siempre es impreso, por supuesto que es interesantísimo participar a hacer Fernández. Sí, 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 pero me parece que sí, la verdad es que yo celebro sinceramente que mi iglesia además en términos institucionales, ¿no?, con lo que significa haya tomado esa posición y la celebro profundamente, realmente te digo. Bueno, así que bueno, esperemos que salga todo bien y lo que sí te puedo decir es que nuestro compromiso va a ser intentar no formar ninguna provocación intentar que no haya nada que pueda deslegitimar la enormidad y la importancia histórica que tiene que en cuenta con los debates que estamos dando a las mujeres en este momento también particular del feminismo a nivel nacional y a nivel internacional también, ¿no? acerca del fondo que tenemos que tener las mujeres y los debates en torno a sus instituciones que es el despertado que empiezan por lo menos a ponerse un piche ese paradigma que nunca o por lo menos a lo largo de la historia parecía consolidar y que no se podía decidir discutir. Tal cual, si, era impensado, ¿no? Ahora ya es como que bueno, ponerlo en discusión ya es todo un avance. Exactamente. Bueno, Lorena, muchas gracias, buen fin de semana, buena etapa de campaña que la... Sí, nos vamos a ver, seguramente. Nos vamos a ver en el encuentro, seguramente. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande. muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fernández, a vos también. Gracias. Gracias por la nota y a ti, gracias a vos. Gracias, adiós. Ahí estamos, hablando con Lorena Riesgo, actual concejal, candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires por frente de todos. ¿Qué senadora?